Juan Soto tuvo una gran campaña en 2023 con los padres de San Diego, y durante el juego final de la temporada implantó dos marcas. El primer hito del toletero dominicano que logró fue que se convirtió en el sexto jugador de los Freilies en disputar los 162 encuentros, alcanzando de principio a fin una zafra memorable, para así unirse a una selecta lista de peloteros quienes conquistaron esta hazaña. En este listado se encuentran Dave Winfield en 1980, Steve Garber en 1985, Joe Carter en 1990, Abraham González en 2008 y Freddy Galvez en el 2018. Durante el último juego de la campaña regular, Soto recibió un pase en su último turno al bate, y empató en la marca como el jugador de los padres con más pasaportes recibidos. El dominicano dejó un total de 132 cupones en 568 turnos, consiguiendo así la hazaña de Jack Clark en 1989. El jardinero no solo comandó a los dominicanos en ese departamento, sino que fue líder absoluto en todas las grandes ligas, en conquistar 132 pasaportes por delante de Carl Schwarber, quien terminó con 126 boletos. El nacido en Santo Domingo promedió en la presente campaña 274 de veraje, con 35 honrones, 156 hits, 32 dobles, un triple, 109 carreras impulsadas, 132 boletos, 409 de OVP, 519 de Slugging y 929 de OPS. Déjanos en la caja de comentarios tu opinión sobre esta gran hazaña de Juan Soto, pero antes, apóyanos con un like y compartiendo la noticia. Quien tuvo el placer de narrar para el canal Fuereva, se fue su servidor Daniel Parralander. Hasta una próxima oportunidad.